Muy buenos días, en primer lugar un saludo a la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. La Dirección Nacional de Bienestar Social y Salud del Departamento de Potosí en coordinación con el Comando Departamental y dando cumplimiento a disposiciones superiores emitidas por el Comando General de la Dirección Nacional de Salud realiza constantemente el seguimiento a través de la... utilizando la tecnología con los médicos de todos los casos que se encuentran en calidad de sospechosos como también en los casos que se encuentran confirmados positivos. Hemos realizado una coordinación adecuada con la Caja Nacional de Seguro Social del Distrito de Potosí para que todo funcionario público dependiente de la policía pueda ser atendido en la caja y determinar ahí la calidad de sospechoso o de confirmado en lo que significa esta pandemia del COVID-19. actualmente en Potosí hasta este momento tenemos 82 casos en general de los cuales tenemos 55 sospechosos en nuestra ciudad, en capital tenemos 48 en la ciudad de Yayagua y el norte de Potosí que son un sí a Pocuata tenemos sumado todos 6 sospechosos y en la localidad de Villazón un sospechoso. De igual manera en la situación de lo que significan los casos confirmados positivos con resultado de prueba tenemos un total de 21 sospechosos de los cuales 6 se encuentran en la ciudad del norte de Potosí en Yayagua y el resto se encuentra en nuestra ciudad capital. de esta manera un total de sospechosos confirmados 27 a nivel departamental. Se han presentado 4 camaradas recuperados y hemos podido lamentablemente reportar un deceso el anterior mes aquí en la ciudad de Potosí. Se está haciendo el seguimiento correspondiente a través del grupo COVID viendo los domicilios, viendo las necesidades de los camaradas haciendo un monitoreo de los síntomas que todo corresponde y más bien ninguno hasta el momento está revirtiendo gravedad están en condiciones óptimas pero al presentarse cualquier situación ellos nos comunican inmediatamente y previa coordinación con personal de la caja inmediatamente se destaca el personal médico al domicilio del camarada que pueda revertir alguna situación de desmejora en su salud para ser atendido inmediatamente y remitido a la instancia médica que corresponde. Música